Tras más de una década en las artes escénicas, Gerardo Espinosa Santos es un joven entusiasta por promover lo que más le gusta en la vida, el teatro. Sé y hace unos 12 años haciendo teatro de calle. Yo trabajo con la metodología de teatro de las personas oprimidas, teatro social. Desarrollé algunas puestas en escena, en algunos eventos como por ejemplo el Día Internacional de la Violencia en contra de las Mujeres, en algunas manifestaciones sociales. En 2017 emigró al viejo continente y se estableció en Alemania, donde cultivó su quehacer histriónico. Ya estando en Alemania, el corazón me llamó y me dijo, bueno tienes que actuar y me metí a estudiar actuación con grupos de teatro hispanohablantes que radican en Alemania. Y es ahí donde empieza, digamos, con el teatro convencional un poco mi carrera artística. Asegura que... El teatro básicamente lo utilizo como una herramienta para la transformación social y expresión. Me parece que el teatro da la posibilidad y los escenarios para decir lo que pensamos, lo que sentimos. Si bien prestamos el cuerpo a personajes ficticios, pero siempre ponemos un poco de nuestros intereses, de nuestras inquietudes en el escenario, para hablar de eso que a veces nos incomoda o bien nos hace felices, nos hace tristes, sí, para explorar las emociones y sentimientos en el escenario. Orgulloso de sus raíces chiapanecas, regresó al estado con la firme convicción de fomentar el gusto por el teatro. Sí, es un reto, ¿no? Porque viniendo de un pueblo relativamente pequeño, como lo es Acapetagua, donde difícilmente hay espacios culturales, me ha tocado como ir tocando puertas, abrir los propios espacios. Ha sido un reto porque la gente no está acostumbrada a consumir este tipo de arte como lo es el teatro. Cuenta que ha abierto talleres de teatro en Acapetagua, sin embargo, no han funcionado como él quisiera. No obstante, es lo que me parece importante, ¿no? Como empezar a abrir este tipo de espacios, de procesos, para mostrar a la gente que hay otras formas de diversión, de expresión, de comunicarnos también entre nosotros mismos. A propósito de su interés en promover la cultura del teatro, confía en que pronto se presentará en Tapachula e inclusive en el país vecino, Guatemala. Aunque espera que también le abran las puertas en los foros de otros municipios de Chiapas para presentar la obra Historias de un Pirata. Historias de un Pirata está basado en un libro que se llama Guía para ser un pirata, de una autora mexicana que se llama Erika Cepeda. Empezó un poco, yo soy padre de un niño de cuatro años, le contaba estas historias del libro a mi hijo. Y bueno, un poco se me despertó la creatividad y curiosidad de decir, bueno, ¿por qué no montar una escena con estas historias? Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.